Yo hay evangélicos brujos, ¿sabes cuáles son esos evangélicos brujos? ¿Cuáles? Tú vas de un brujo, tú vas bien sano y se te echan una brujería. Ahora tú le metes aceite ungido a la persona en la boca, con sal, eso da náusea. Y tú crees que un reguardo. Hay gente que tú le echas aceite ungido con sal, le da náusea. No fue que el reguardo de qué. Una gente que no fue nunca un brujo, una gente que nació en el evangelio. Y tú lo quieres pintar con reguardo para que mañana cuando tú te sientas algo caminando, cuando hay una ameba, y tú crees que es un reguardo caminándote. Lo evangélicos brujos de este tiempo, tú le pides la oración y te dicen, tu abuelo te vendió en un pacto, y tú te sientes asustado. Hay que hacerte una sesión de liberación. Y en esa sesión de liberación siempre viene una ofrenda de mil dólares y quinientos dólares. Entonces, tú el que pide ofrenda de mil dólares son la misma gente. ¿Mil dólares? Ofrenda de mil dólares, quinientos dólares. Certificados. La misma gente que cuando tú vas a su plataforma te dan siete mil pesos y se están tirando el muerto y pidiendo en indirecta. Provocan en los suscriptores una dependencia emocional a tal grado que cuando ellos nos llaman al suscriptor, el suscriptor se ve la obligación de mandarle quinientos o seiscientos dólares para que cambie el teléfono, porque dañan el teléfono de ahí. Cada vez que lo quieren cambiar, lo dañan ellos mismos. Se le cae. Métele en un saco de arroz y le cayó agua. Los teléfonos que tú tienes de seis mil y tú estás pidiendo uno de cuarenta. ¿Ya te gusta el S24? Balsa de atracadores con Biblia. Hijos de Satanás. Tú tienes que morirte. Dios le bendiga de una manera especial a su hermano y amigo evangelista idioma de blanco en su segmento Medidas de Fe. Abróchese los cinturones. Siéntese en un lugar cómodo y seguro, porque lo que está a punto de pasar será semejante a la bomba orochiva. Mi hermano, huéste el Paul con Dios y con nosotros. Dios le bendiga a todos. Dios le guarde en este precioso día. Evangelista Paul de este lado, odiado por el diablo y por algunos evangélicos carnales. La paz del eterno sea con cada uno de ustedes. Bendigo la vida de los perseguidores como también la vida de los seguidores. Amén. Suscríbase si no se ha suscrito. Wester, hay una polémica. Dale. He estado leyendo los comentarios en algunos videos donde hemos tenido alguna locución y he visto que te han tildado como de Zócarat en este tiempo, que eres un filósofo y que quieres lavarte, quieres excluirte cuando tú comenzaste en los testimonios, cuando hay video tuyo pisando candela, con Gilles en la boca. Y hoy como que tú quieres echarte agua encima y excluirte de lo que son las personas que dan testimonios. Tú odias los testimonios. Tú te en contra de la gente que testifica. No, jamás. Yo nunca. Para ampliarte esa respuesta, tendría que ir desde mi sinistra. Hay una persona para seguir, para que tú sigas, desarrolla tu tesis. Me voy a resolver el nombre de ella. Es una mujer que tiene también un testimonio poderoso y también vi un comentario de ella diciendo como que tú quieres excluirte cuando tú comenzaste en esa línea. Perfecto. Mira, todos los niños, cuando pasan de la etapa de niñez, entran a la adolescencia. Entre las niñez, la preadolescencia y la adolescencia, se manifiestan inmadurez antes de entrar a lo que es a la madurez. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de que uno empiece a madurar en ciertos aspectos, y hay cosas que uno con buenas intenciones la haga, pero la hace mal, aún con buenas intenciones. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que la persona que... Es un ejemplo y una pregunta al mismo tiempo. ¿Tú crees que una persona que en determinado momento peque, mañana cuando se levante, no puede corregir a una persona? Si pecó hoy. Sí. Si pecó hoy, bueno, con el tiempo se retahora, puede corregir a una persona. Sí, claro, claro. Ahora, lo que no se ve bien, que una persona que a conciencia, sabiendo que está mal, en vez de corregir su propia vida, quiera corregirla de mal cuando no se ha corregido. Perfecto. Pero creo que después de una restauración, sí puede corregir algo. Claro que sí. Entonces, ahí es que voy, para entrar al punto. Dios mío, de cuando yo empecé a testificar, el primero que me entrevistó, realmente fue un muchacho llamado Darwin. Luego me entrevistó Steven, que fue el que más tomó más view. Al yo ver que las personas me estaban preguntando, y luego de ahí, a mí no me llamaba nadie. Después que salgo del canal de Steven, me llamaron de diferentes lugares, personas con necesidad, personas con diferentes tipos de mentalidad. Y en mi mentalidad yo entendí, bueno, pues yo fui diseñado para esto. Dios permitió que yo cayera ahí, para yo tener con qué responder a personas que tienen muchas preguntas. Yo, partiendo de ahí, tuve mucha flexibilidad, en muchas plataformas, para que ellos me entrevistaran. Ande, la cosa detona, es cuando voy a Excelencia Cristiana, y empiezo a testificar, el testimonio tomó otro giro, y así fui a otras plataformas, me la voy a reservar a los otros nombres, fui a otras plataformas, a testificar, de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿A dónde surge el problema? El problema surge donde, lastimosamente, que muchas personas que me vieron, con muchos años me vieron atrás, dijeron, ah, pero esto es lo que está funcionando, vamos a hacer lo mismo que hace Wester. Cada cocinero te va a cocinar un arroz blanco, pero no a todo el mundo le va a dar el mismo toque. Sí, real. O sea, cuando tú testificas, sin tener una base bíblica, y lo dije en el otro video, que ese fue el video que, provocó una diarrea, mental, en muchas personas, eso le resetió la mente a mucha gente, causó mucha molestia, en donde se ha querido malinterpretar, de que yo estoy en contra, de lo que testifica. Como que tú estás pisoteando. Pisoteando. Los testimonios y lo que testifica. No es eso. Todo el que es cristiano, y no cristiano, tiene todo el derecho de reivindicarse, retractarse, y también de cambiar de postura, y madurar en ciertos aspectos. Amén. Yo no estoy en contra, lo que sí yo he madurado un poco, en cuanto a esa parte, porque, hay ataques que yo recibí en tiempo atrás, por mi testimonio, que no era que el diablo se levantó, fui yo mismo que me lo busqué. Porque cuando yo, me sigo y me paro, y analizo, digo, wow, hay personas que ahora mismo, lo que necesitan es una palabra, que lo saque de una depresión. Hay mujeres ahora mismo, que no tienen ni con qué darle a sus hijos, y lo que necesitan es, una persona que le dé, un buen tema bíblico, un estudio bíblico, aunque los estudios bíblicos, no llaman a la atención en un video. A la gente lo que le gusta, es que le hablen de vaca. Yo lo he dicho eso. ¿Me entiendes? Estoy cansado de decir eso. A la gente, y nosotros, me incluyo, me incluyo, nosotros lastimosamente, aprovechamos el gusto del ser de la persona, el gusto popular, el gusto popular, lo que le atraiga el público, para engancharse de ese gusto, de ese auge, y tratar de hacer dos, tres dineritos, ignorando del daño espiritual, que nosotros podemos causar, de manera inconsciente. Hay que tener grandeza, para reconocer eso, porque tú sabes que, hay gente que practica lo mismo, y muchas veces quieren excluirse. Entonces, yo me estoy incluyendo. Y quieren como venderse de santo. ¿Sabe por qué me estoy incluyendo? Porque el pastor José Heredia, predicando en mi congregación, en una ocasión, él lo dijo prácticamente de manera jocosa, pero en esa parte jocosa, él vio una gran verdad. Él estaba predicando, y estaba hablando de la Biblia, no era que él estaba atacando los testimonios. Él simplemente dijo, ahora nadie predica, ahora testimonio, testimonio. Él no lo dijo atacando. Y luego me señaló y dice, tú fuiste el culpable. Se vio jocoso, pero realmente, el primero que empezó en la pandemia, esto para mí no es un orgullo, para que no me malinterpreten. El primero que empezó, pero yo no empecé, ni mi mentalidad estaba, de que el testimonio mío, iba a provocar un detonante, iba a destapar personas. Tú desconocías el giro que se iba a tomar. Sí, yo desconocía el giro, porque lo hice fue con la intención, de el público que me iba a ver en el momento, pero eso empezó a correr, a correr. Y hay cosas que yo quiero que el público entienda, de que yo no soy culpable. Hay cosas también, que los más culpables fueron aquellos, que le pusieron sobretítulos a los videos míos. Y como yo no mando en el canal de nadie, por ejemplo, yo, en un video entero, en un video entero, de una hora o de 50 minutos, yo solamente mencionaba una sola vez la palabra gato. Pero tú sabes muy bien que toditos nosotros, yo no edito, me voy a incluir, tenemos la mala costumbre, de la palabra que más llama la atención, sacarlo y ponerlo en el título. Se convertía en gato, pero yo nunca hablé de que me convertí en gato. Entonces, eso es lo que los creadores de contenido, los de la plataforma digital, le llaman clickbait. Entonces, y uno, por el simplemente permitir que ciertas plataformas crezcan, no le decía nada, pero ahora no. Ahora, el que me pone un subtítulo, que yo entiendo que es una mentira o algo. Tú lo llamas capítulo. Yo le digo, no papá, usted tiene que cambiar ese subtítulo. De hecho, yo siempre mandaba una foto, para que hagan los afiches, y mandaba una foto que yo tenía con un tabaco así. Porque la idea era que el público viera que iba a haber un ex brujo. Que dio libertad. Que dio libertad. Entonces, Dios dándome un mensaje para predicar un mensaje de Cristo céntrico. Ya la gente que está esperando el testimonio había que dáselo. Y no todo el tiempo yo tengo que estar hablando lo mismo. A la gente no le importa que yo era brujo. A la gente no le importa que la bruja chupa niños. A la gente lo que tiene que importarle es que Cristo viene pronto, y que hoy hay una alma que salvar. A la gente lo que le importa es cómo está, cómo la política puede traer mucha muerte en estos días. Entonces, lamentablemente, quizás sea ya demasiado tarde que yo venga a decir esto, y no lo estoy haciendo por atacar absolutamente a nadie. Yo decía en el otro video, decía en el otro video, que hay que tener cuidado cómo usted testifica. Porque si tu testimonio, tú lo quieres venir acá a aplicar como una doctrina, tú lo que le vas a hacer daño a la iglesia. Y decía que si, por ejemplo, yo en el mundo, porque realmente en la brujería utilizan espejos para hacer ciertas operaciones satánicas, eso en la brujería, el espejo de mi casa no tiene demonios. El espejo de tu casa, de que tu mujer pone, no tiene demonios. ¿Me doy a entender? O sea, hay ciertas cosas que se usan en la brujería, porque si no vamos a eso, a los cuadros le ponen refresco. Los refresco es pecado. O es mentira. El refresco con triclur rojo que le ponen al homicidio. Y te gusta comerte, beberte el contriclur rojo que te, para comértelo con un arroz graneado con huevo. O en la construcción. ¿es pecado el refresco? No es pecado. O sea, el problema es cuando yo lanzo mi testimonio demostrándote a ti, que como yo ponía el refresco, diciéndote a ti, el refresco es del diablo. Entonces, de ahí es que salen las religiones fariseicas, o farisaicas, en donde ellos te sobreponen una carga que ni ellos mismos pueden llevar. O sea, yo no puedo venir a sacar un testimonio y querer venir a hacer una doctrina por una experiencia mía pasada, ya sea de parte de Dios o ya sea de parte del enemigo. Todavía a ti, Dios te muestra una cosa. Yo no puedo venir a lo que Dios muestra establecer como una doctrina. Ahí es que viene que Joseph Smith fundó la religión de los mormones, la iglesia de los santos, de Jesucristo de los santos, en los últimos días. Elena G. de White fue donde entonces lo que es la adventista. Y así sucesivamente, hasta Mahoma y esa gente fundaron, fue producto de una experiencia independiente a lo que es la Biblia. Nosotros estamos para nosotros seguir los mandamientos, la Biblia, lo que pusieron los profetas y los apóstoles. No la idea mía. O sea, yo me acuerdo ahorita sin comer. Me sueño que me estaba comiendo un helado. El helado me dio diarrea. Y yo vengo y te digo, amado, y hablo 14 lenguas para justificar una falacia, una manipulación que yo quiero introducir. Yo vengo y te digo ahora, no come helado, porque ahora el de ron pasa, no se puede comer porque dice que tiene romo. Oye, esa vaina. Oye, hasta donde llega la ignorancia de la gente. Yo no necesito el primer cristiano borracho. ¿Y el chivo? ¿Y el chivo no se puede comer? Porque el chivo no se le da como un toque de vino, una cuestión. Ahí es que yo voy. Porque el bendito chivo, para quitarle el olor a rumiante que tiene el chivo, hay que lavarlo con el vino que tú dices que es pecado. A lava. ¿Me entiendes? Porque tú no alimentas el chivo de orégano, es de hierba. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ahora, ¿cuáles son las estrategias que la mayoría de los creadores de contenido, ahí yo me excluyo, se han estado inventando? Por ejemplo, yo duro mucho tiempo contigo, no lo voy a poner contigo porque tú no eres así. Por ejemplo, yo duro mucho tiempo grabando contenido con una persona, resulta que yo y esa persona puede hacer que tengamos cierta diferencia. La persona, al ver de que ya no puede manipularme ni sacar beneficios de mí, pues se inventa otro Pokémon para entonces, para que su Pokémon pueda tener fluidez, lo que utiliza su Pokémon para tirarme a mí. De manera indirecta. O sea, yo no puedo, escúchame, yo no puedo venir, llévate a ti a mi canal, tú a hablar de un contenido bíblico y luego mañana yo venir a traer a una gente para que te explote y te contradiga. Algo con la que tú ganaste dinero. Ahora resulta que los testimonios de Wetter son mentiras, pero mientras tú estabas ganando dinero con el testimonio de Wetter, no era mentira. Entonces, devuelve los cuartos que te ganaste con la mentira. Porque hay gente que no lo dicen públicamente, pero llaman suscriptores para hablar. Ah, no. Wetter nunca fue brujo. Wetter lo que fue fue un mareador. ¿Por qué? Porque el testimonio mío nunca fue un testimonio en la que tú puedes decir que yo dediqué ciertos detalles, ni di prácticamente tutoriales. ¿Eh? De brujería. De brujería. Yo siempre me proyecté como alguien que estafó. ¿Sabes para qué? Para que limpió. Cuando escucha el testimonio diga, ah, no, pues los brujos son unos engañadores. Exacto. Pero si yo vengo y te digo a ti, tú eres testigo, Axel buenísimo que estaba aquí sentado. Ajá. Tú sabes muy bien qué es lo que era que él hacía. ¿Entrevitaba a qué? A brujo. Entrevitaba a brujo. Ah. Cada vez que él quería entrevistar a un brujo, él mismo ayudaba al brujo a preparar los trucos. ¿Y de dónde tú crees que él sacaba los trucos? De plataformas digitales. Porque ese... Barón, hay cosas... Él confesó aquí que el 99% de esos contenidos que supuestamente eran brujos, eran falsantes. Falsantes. Y que ese montaje que él montaba, él lo extraía. Lo extraía de testimonio. De testimonio. Cuando él me dijo eso a mí, él me lo dijo, fue de consejo, no de tanto detalle. Me dijo, mírame, tú ves los brujos que yo entrevisto, esto y esto y esto. Yo le pido disculpas a él porque fue algo muy confidencial. No, pero él lo dijo aquí. Pero como él lo dijo aquí y ya es algo como, como te digo, como él no está entregarbando, pero como es algo confidencial y él es mi amigo, yo tengo que respetar lo confidencial que él me dijo. Pero es una realidad. Entonces, vi, alcancé a ver un video de Reo que alguien decía, vamos a hacer un video para desenmacarar lo falso y que fluya la verdad. Entonces, yo lo que digo, hubo un suscriptor en estos días que me mandó como 14 capturas donde le escribieron a alguien de alguien que supuestamente le salieron alas por la espalda y fueron unos machetazos que le dieron. Un sinnúmero de cosas. Entonces, son fuentes, pero mira cuál es la paz, mira cuál es la, mira cuál es, mira qué es lo bonito. Lo bonito es que por debajito me atacan a mí, indirectamente me atacan a mí porque ellos entienden que yo estoy en contra de los testimonios, pero el bendito punto es que tú sigues grabando personas que a ti te escriben que tú sabes muy bien que hablan mentiras. Entonces, ¿por qué a ti te importa tanto sacar tanto la mentira de la plataforma? ¿Por qué no saca lo que tú estás consciente que sabes que son mentiras? ¿Será que el interés está por encima? El interés está por encima porque el punto es vamos a disminuir a fulano para que fulano suba. ¿Me entiendes? Entonces, yo no puedo que para yo remontarme yo tenga que disminuir al otro. Eso no es de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, no es que yo estoy en contra porque, por ejemplo, yo tengo evidencia de donde a mí Dios me sacó y es la evidencia que no sé si tú lo vas a poner al principio o al final de este video. Esa es una de las evidencias simples. ¿Me entiendes? Poden ir a mi barrio y saber quién era Papitín el Brujo, calle Fernández Domínguez, frente al Salón Sujei. Tenía un altar en Sosúa. Puso un altar con un amigo mío de Barahona llamado David que era control de Guagua de la par de seis. Él mismo, él mudó el altar del del ocho lo mudó para allá. Entre David, el difunto Pingua y yo estábamos consultando gente día y noche allá en mi altar. La gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto? Digo la gloria de Dios porque Dios me recató de ahí. Claro, claro. Entonces, o sea, yo no tengo que estar sacando evidencia de donde Dios me sacó ni nada por el estilo. Lo digo porque veo, he visto personas que se han dado la tarea, contradice un argumento mío, pero no contradiga un testimonio que yo viví. Algo que yo viví no me lo contradiga porque yo estoy claro. Tú sabes que... Espérate, ahora hay una competencia. Yo era, tú no era. 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 Está bien, yo no era. Quédense siendo lo que sea porque a mí lo que me va a llevar al cielo es que yo sea un siervo de Jesucristo. Claro. Eso es. Y latimosamente lo digo y lo mantengo y no me arrepiento de lo que voy a decir. Nosotros por los testimonios hemos hecho más daño que beneficio. O sea, han destruido más que lo que han edificado. Sí, han destruido más de lo que han edificado y la Biblia dice que el Evangelio será predicado para testimonio, no por testimonio. Para testimonio. La Biblia no dice por testimonio. Para testimonio. Ahora, para testimonio de qué. Estamos claros. Entonces, yo no puedo, yo por ejemplo, yo he visto Estados Unidos. Quizá este video va a subir mientras yo esté allá. Voy a ir a, tú el que ha visto mi video en las redes sabe mi testimonio. Yo voy a identificar algo que ya tuviste en un video. Una canción repetida. Entonces, yo veo personas, mi hermano, que cuando le entregan un micrófono, hay personas que tú lo ves testificando, no tienen material para dar una conferencia por la Biblia. Barón, por esto es tan fuerte que yo teniendo tanto tiempo predicando, yo tuve que hacer un curso de taller con el mismo Steven dos veces. Presencial y virtual. ¿Qué me avergüenza? A mí no me avergüenza. Vergüenza me daría a mí que yo me ponera en un púlpito a hablar disparate. Pero es como vergüenza por un aprendizaje. No, porque hay gente que tienen un nivel de arrogancia y de altanería que ellos entienden que ellos son demasiado para tomar un curso de taller de la mano del líder. ¿Y en qué mundo que estamos? Porque es un aprendizaje, mi hermano, es provechoso. Yo cojo consejos de un niño y tú coges consejos de un niño y no te pusiste a coger el curso de taller por los testimonios. Mira, yo vi personas decir que hay gente que se han convertido, hay brujos que han soltado a ti y se han convertido. Pero mi amor... ¿Cómo? Espérate. ¿Que hay brujos? Que hay brujos que se han convertido y ok, ok, yo no lo dudo, pero para yo poder soltar una palabra así por la boca, yo tengo que tener el contenido con el antes y el después y firme. Para yo decir que tú cambiaste de un altar, tú tienes que hacerme, mi hermano, un buen tiempo en el evangelio. Está bautizado porque todavía Simón el Mago, estando bautizado, su alma estaba presa. Aún siendo bautizado, era escudero de Felipe. Aún así, tuvo Felipe que responderlo porque tenía lo del encondido. Andaba con Felipe y después, ven acá, ¿en cuánto tú me vendes esos dones? Y tuvieron que reprenderlo. O sea, para yo decirte a ti y testificarte, di un testimonio donde Dios me de blanco y se convirtió un brujo. ¿Dónde está el brujo? De boca. Pero de boca, yo voy a Japón de boca. ¿Dónde está el brujo? Enséñame primero el altar. De verdad. Luego enséñame el brujo con un año en el evangelio que haya sido doctrinado y bautizado y que esté predicando. Ahí yo te digo, Dios te usó. Pero no me venga a mí una gente que sea, tú has Cristo ayer y mañana volví a aprender un altar. De boca, yo te puedo dar cualquier testimonio. Ah, no, yo fui a México, esto y esto y esto. Hay cosas que yo no lo puedo ni testificar. Una no lo van a creer y tampoco tú tuviste ahí para tú creerlo. De boca. Amado, yo estaba noche orando y 100 personas vomitan reguardo. Cuéntamela 100 gente y cuéntamelo 100 reguardo. Porque no todo lo que se vomita es un reguardo. Ahora tú le metes aceite ungido a la persona en la boca con sal, eso da náusea. ¿Y tú crees que es un reguardo? Y Dios mío. Eso da náusea. A mí me da náusea. Y no es que estoy endemoniado. Aceite ungido con sal, eso le da náusea porque eso es crudo. Eso es un aceite crudo. Hay personas que le dan náusea. Hay gente que el agua caliente le da náusea. A mí no. ¿Entiendes? Cada cuerpo tiene un metabolismo diferente, tiene un sistema digestivo diferente. O sea, es el mismo sistema digestivo pero cada estómago lo asimila de manera diferente. Hay personas que el mango tibio lo intoxica y otros que no. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, hay gente que tú le eches aceite ungido con sal, le dan náusea. ¿Qué reguardo de qué? Una gente que no fue nincando un brujo. Una gente que nació en el evangelio. Y todos lo quieren pintar con reguardo, le tiran fotos, ¡pah! Lo suben en un estado de WhatsApp o en una publicación de YouTube. ¿Para qué? Para entonces hacer marketing con los dones para que mañana cuando tú te sientas algo caminando con una ameba y tú crees que es un reguardo caminándote, ya nosotros abrimos los ojos. Ya esos tigrajes nosotros no lo sabemos. Ese marketing que hay con los mismos testimonios, como era brujo él sabe más de esto que tú, llama a fulano, pero si fulano se calienta conmigo ya yo cuando llamo a un suscriptor ya yo no le doy el número. O sea, una diablura, mi hermano, gente peleando por seguidores, otros que llaman seguidores de otra gente, otros que llaman hablando mal de la mujer de otra gente, bueno, una diablura. ¿Y eso está pasando en el pueblo? ¿El qué? Todo eso así. Mi hermano, pero yo hay una carnicería con la lengua, mi hermano, que tú no te imaginas. O sea, hay evangélicos que soltan al diablo en banda ya. ¿El qué? Mírame, hay evangélicos que cuando se mueran en el infierno no van a caer porque el diablo no va a caer un golpe de estado allá abajo. Tiene que haber algo más fuerte que el lago de fuego porque hay gente que juda, puede ser un sacerdote alante de ellos. Tienen al diablo, al diablazo lo tienen adentro. Más malo que el diablo, cauterizada la conciencia. Son malos. Dios mío. Malos. Que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellas. Mira, y de la manera que Hanes y Jambres, ¿tú sabes quiénes eran Hanes y Jambres? Unos brujos que hacían lo mismo. Ellos hay evangélicos brujos. ¿Sabes cuáles son esos evangélicos brujos? ¿Cuáles? Tú vas de un brujo, tú vas bien sano y te dicen te echan una brujería. Los evangélicos brujos de este tiempo, tú les pides la oración y te dicen que tu abuelo te vendió en un pacto y tú te sientes asustado. Hay que hacerte una sesión de liberación y en esa sesión de liberación siempre viene una ofrenda de mil dólares y quinientos dólares. Eso, ¿verdad? Entonces, tú el que pide ofrenda de mil dólares son la misma gente. Mil dólares. Ofrenda de mil dólares, quinientos dólares. Certificador. La misma gente que cuando tú vas a su plataforma te dan siete mil pesos y se están tirando el muerto y pidiendo en indirecta. Ay, Dios mío. La misma gente la misma gente que tú lo ves pidiendo en los en vivo en las transmisiones son la misma gente que cuando tú vas a su plataforma te dan diez mil, ocho mil, siete mil cada por cada entrevista. ¿De dónde sacan los cuartos porque después están pidiendo? Balsa de atracadores con Biblia. Hijos de Satanás. Hay mil dólares. Pero es mil dólares mucho dinero. Barón, pero para un haitiano conseguir mil dólares tiene que subir más de 60 blocos con una polea. Están picando caña los haitianos ya. Todavía se pica caña. Pues yo no sé. ¿Cuántas cañas hay que pican en el batallero? ¿Mil dólares? ¿Mil dólares? Pues tú no te imaginas, barón. Tú sabes la mezcla que hay que hacer con un winch para tú ganarte. Y los bloques hay que subir. Y los bloques hay que subir para ganarte mil dólares. Y estos atracadores, barón, en menos de dos segundos se ganan mil dólares. Ahora te voy a decir algo, Wester. No, espérate, espérate. Hay gente que están guapos porque se le están yendo sus intereses. Pero, ¿qué interés? ¿Tú has patado sin ir? ¿Qué interés? Tú vienes y te demas y cuéntanos. ¿Cuál es el interés? Yo no sé. ¿Cuál es el interés? ¿Mil? ¿Cuál es el interés? Yo quiero saber cuál es el interés. Porque yo hice mi casa y yo no lo publiqué en YouTube. ¿La construcción? Cuando cayó el agua, la casa mía se agrietó y yo no lo publiqué. La casa mía se agrietó que tuve que mudarme. Cuando tembló la tierra, ahí fue que la casa se agrietó y yo no lo publiqué. Pero, gloria a Dios, creo que más malo es robar. Es mejor pedir que robar. Pero hay uno atraco con Biblia, varón. Y mañana dicen que Dios no te suplió. Usted se lo arrancó de la mano, tigre del diablo. Dios no te suplió. Estaba no en los testimonios. ¿Ha habido una metamorfosis en tu vida? Un cambio. Estamos madurando. Me falta cambiar muchas cosas. Que obedece a una madurez debido al aprendizaje que tú has tenido. Pero venga acá. Me han llamado pastores a mí. Pastores no, muchachos. Estoy hablando de pastores dentro del plano físico con rango. Hablándome de tu entrevista. Excelente. Por ejemplo, un pastor de la Ciénica llamado Vigilio Parra, lo puedo decir con toda libertad, me dijo excelente, magistral. ¿Me entiendes? Cuando hablaste de cómo tú debes aplicar un testimonio y que el testimonio está limitado a un grupo. Exacto. No, no. ¿Me entiendes? Y aparte de ese pastor me llamó otra persona. La educación de cómo aplicar la palabra, de cómo expresarte. ¿Me entiendes? De formatear tu mente y entender que te puede escuchar una gente de un barrio, pero te puede escuchar una persona que vive en Piantini. Aún el presidente de la República Dominicana puede escucharte a ti. Entonces, tú tienes que estar seguro y saber cómo tú vas a emplear la palabra de Dios. Entonces, como hay personas que le han gustado este cambio que tú has tenido, ¿por qué tú crees que esto ha generado sinsabores en algunas personas que repudian tu postura y te tildan de que tú quieres privar a un filósofo ahora? Otros dicen que tú te lucraste muchísimo con los testimonios y los comentarios están ahí. ¿Por qué tú crees que es un grupo? ¿Será que hay un grupo pensante que está abrazando tu concepto de ahora? Y hay otro grupo que tu concepto actual de ahora está chocando con los intereses de ellos. ¿Será eso? Mira, mira que lo que pasa es que cuando ya la persona no es manipulable automáticamente se convierte en una amenaza para los manipuladores. En el estado que yo estaba en tiempo atrás en donde la gente yo entendía que la persona me buscaba por quien yo era ahí era que yo estaba engañado porque hay una diferencia entre tú ser astuto y ser generoso. Hay personas que me daban y yo pensaba que era por generosidad. En el momento que encontraron alguien que le proporcionaba más view que yo me soltaron. Cuando tuvieron problemas con esas personas entonces volvieron y me buscaron y yo por mantener una lealtad de alguien que yo pensaba que era verdaderamente un amigo pues yo proseguí se le dio seguido como que nada pasó. Pero entonces ya yo cuando yo vengo a despertar pero eso es increíble hay gente mi hermano que yo cada ciertos días de la semana yo tenía que ir a grabar con ellos donde mi esposa la tuve yo que dejar dejaba de llevar al hospital la mandaba en un motor pero está mal por ti pero espérate hasta donde te estoy diciendo hasta donde yo exageré yo a mi esposa la mandaba en una guagua y hasta en un motor a chequearse al hospital al dispensar teniendo tu carro teniendo mi carro para yo no venir llegar tarde yo sacrificarme grabar un video con cierta gente y esa persona amenazarme a mi para quitarme mi plataforma para que yo quiten el video con la que yo grabé con mi cámara aguanta tú has recibido amenaza amenaza hace poco a mi me han amenazado con quitarme el canal con tumbarme el canal como así pero cristiano supuestamente supuestamente porque yo no lo puedo confirmar ahora yo lo dudo ¿me entiendes? pues puede hacer que sean ¿pero amenaza cómo? ¿cómo así? amenaza te pido que quites todos los videos que me vinculen en tu canal o sea que la cara de ellos no pueda aparecer y decime te doy dos días pero son personas que en cierto momento tú compartiste con ellos sí ahí es que está ahí es que está porque está bien supongamos que tú y yo seamos amigos hay una diferencia entre tú y yo te traicioné trata de que sea yo el malo y no reacciones a tal grado de que tú te quedes más peor que yo eso está mal yo creo que eso está mal mira lo más feo y desagradable es que dos entes estén por ejemplo juntos y que cuando esa persona por ejemplo no me está brindando un beneficio a mí o no esté junto conmigo yo lo tirde como que si fuera el diablo un ejemplo lo menciono muy poco la noche tiene viento hoy no está en mi plataforma y ha tenido un crecimiento y está fluyendo claro está fluyendo muy bien él sabe que donde yo donde nos encontramos siempre nos abrazamos yo lo vi en martes 13 y tremendo hasta me brindó y de todo porque aquel muchacho él está en su tiempo y tú sabes que el que está es en su tiempo y está en crecimiento hay ciertas cosas que no la ven pero con el tiempo ellos se van a dar cuenta pues bien yo él sabe me entiende no es pro yo de que satanizarlo o yo venía no jamás o insinuado incluso cuando grabamos con Hace que Hace le hablaba de que es la poca edad que él tiene digo no 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 lo de él es lo que él dice yo a Axel se lo he dicho lo que él dice lo que dice es irrefutable real claro me está entendiendo es que es verdad lo que él dice ok es un ejemplo porque estaba conmigo no está conmigo hoy yo pudiera estildarlo o hacer incluso es más yo no voy a dar más detalles está bien pero es un ejemplo lo que te estoy diciendo porque tú no estás conmigo hoy yo tengo que amenazar y contrallarte no 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 mira otra cosa que te voy a decir nunca comete el error de sectorizar a un invitado tuyo en el sentido de tú tratar de decirme Wester tú tienes que grabar conmigo no puedes grabar con otra gente hay gente que no lo dicen así pero mira cuál es la estrategia que utilizan tú sabías que fulano me llaman unos suscriptores que fulano donde tú fuiste está haciendo esto y esto y esto se inventan se inventan el comentario de un suscriptor fantasma para decir que tú estás haciendo cosas indebidas en privado para meterle chisme al invitado que posiblemente puede ir donde hay mentalidad cristiana son el diablo manito llévate de mí llévate de mí varón yo terminé alejándome de personas que no me hicieron nada pues yo sé lo que te digo yo terminé alejándome de personas que no me hicieron nada hoy en día soy el objeto de oprobio de odio de etc anda una persona una señora por ahí que yo no sé si es que te enamora de mí que ande quiera que me ve en una plataforma llama al dueño esa plataforma por detrás para hablarle mal de mí llama a quitar quién pero hay llamada de ella grabada todo grabado y si yo hubiera sido una persona que sigue la corriente de otro porque para mí que hay una combinación y quieren como vamos a esperar que él te responda para que él diga una cosa para llevar una cita no yo no voy a caer en eso si no pero no haga caso a eso y como yo no revivo muerto es que la la madurez que tú estás reflejando y el cambio vamos a ir ahí entonces yo lastimosamente en estos días hice un video reacción al líder la cual también por el canal de Luciana pedí perdón y creo que fue una fue un atrevimiento salió de mi protocolo porque realmente yo no soy así en esencia yo no soy así yo entiendo que en cuanto a eso porque fue un pleito de otra sí sí no lo que pasa es que yo pude haber dicho 50 verdades pero de otra forma exactamente fue la manera en la que reaccioné no se vio el Espíritu Santo por mi boca se vio realmente como una persona enojada una persona enojada expresándose el viejo hombre pero con un poco de madurez entonces eso aunque yo tenga la razón esa razón me quitó el derecho de ser hijo de Dios hay razones que te quita el derecho entonces aquí no estamos ni en grandeza ni en fama aquí estamos en reconocer amado yo he cometido cosas yo he cometido cosas que no era como le explico en tiempo atrás cometido cosas que no era ni siquiera de yo estar aquí sentado y si Dios a mí me perdonó ¿quién soy yo? para no perdonar sí porque tú tuviste en tu inicio una baja claro yo duré 7 años de carriado varón 7 años 7 años de caída de recaída de esto esta es mi etapa en la que mejor estabilidad yo he tenido ahora yo te voy a decir una verdad a mí me enseñaron que tú serás atacado según la posición a la cual tú te encuentres y ustedes las figuras aparte de ser cristianos ya ustedes son figuras ustedes tienen que estar preparados a recibir cualquier tipo de ataque por ejemplo el presidente nuestro presidente Luis Sabinadel quiera usted o no yo no soy político es nuestro presidente es uno de los hombres más criticados en la república dominicana no es el cuchillo es quien lo carga me entiendes entonces no es el ataque él no le anda arrepentiendo a gente ni nada no es que no es el ataque es quien forma el ataque manito yo nunca me voy a sentir bien a mí me debarataría yo mañana levantarme y ver que Dios me dé Dios me dé se desahoga encima de vuestro faul el señor me lleve para el cielo por ejemplo mira como eres el pastor José Heredia y yo nos llevamos parte del José Heredia el amor mío dentro y fuera de cámara full dentro y fuera de cámara y te voy a ser sincero la gente no lo cree José Heredia y yo duramos hasta dos semanas sin hablarnos que nada más nos saludamos manito yo no yo he ido a la casa de José Heredia como algunos tres veces y él ha ido a la casa mía más de lo que yo he ido a su casa y el nivel de honra que yo debí darle que yo he tenido que darle a José Heredia yo no se lo he dado y él sí me ha honrado a mí y él nunca me ha tirado ni se ha sentido celoso y lo digo te lo digo porque se lo he dicho yo a mi esposa el nivel de honra que José Heredia se merece de mi parte todavía no porque él me ha demostrado que él que él que él es así ¿me entiendes? imagínate que yo salte y que José Heredia tú prive en paz no manito no aún teniendo la razón mejor nos resolvemos allá nos damos dos tres pecosá y ya somos amigos otra vez pero eso nunca va a llegar ahí ¿me entiendes? entonces dime tú mi hermano realmente no es que yo quiera atacar ni me sienta ni tampoco siento yo no tengo nada que celarle a nadie hasta ahora gracias a Dios yo no tengo míreme ni por testimonio ni por conocimiento bíblico la gloria de Dios yo no diré que sea el último teólogo hay personas que saben mil veces más que yo ¿eh? por ahí anda un Steven más que yo a nivel de conocimiento y con eso yo no me degrado por ahí hay unos milanés por ahí hay del grupo de toque de queda la mayoría yo tengo yo soy alumno de ellos pero la gloria de Dios a mí hay que sacarme mi concón aparte profundidad bíblica a mí hay que sacármela la gloria de Dios y con él o sea estoy como el apóstol Pablo de gloriarme yo tengo suficiente de que gloriarme por avión a mí tú no me puedes a mí hablar ¿me entiendes? tengo de que gloriarme para mí para mí voy a decir lo mismo que lo apóstol Pablo todo lo tengo por basura a mí lo que más me ha importado a mí y lo que más tengo yo que agradecerle a Dios a Dios fue que a mí Dios me sacó del crack Wester gloria a Dios que el Señor te sacó del crack tú estarías abierto te voy a tirar esta dale estarías abierto disponible a tú enfrentar y conciliar esas diferencias que hay entre algunas personas anónimas que te tiran indirecta que tienen algo contra ti que tienen una postura hostil totalmente hostil en tu contra a usted le pedirse perdón y reconciliarse pero mi hermano si yo te dijera que entonces yo no soy cristiano claro que sí ahora bien yo te pido perdón pero el hecho de que yo te pida perdón que la cosa va a seguir va a volver a la normalidad pues yo no soy masoquista no 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 una pregunta y vamos yo sí vamos a la parte humana yo estoy abierto al perdón y a la conciliación vamos a la parte humana señores y que el ego no nos arrope persona que usted entienda yo tengo la capacidad Wester yo perdón yo perdón y pido perdón pero nunca voy a estar de acuerdo con ninguna herejía está bien con ninguna escúchame porque pedir perdón es porque una gente el diablo se lo puede estar llevando son su problema entiende el diablo se lo puede estar llevando son problemas de la persona que el diablo se está llevando ahora bien mi corazón en cuanto tiene que estar en paz con esa gente entonces claro en la parte humana que esa persona diga mira nosotros tenemos que arreglar nos juntamos este fulano mira discúlpame yo fallé en esto mira yo te falté en esto te falté en lo otro ahora bien alguien que tome la iniciativa y que el ego no nos arrope a nosotros porque de una forma u otra somos evangélicos y hay personas que me da tristeza pero hay gente que se van a perder hay gente que se van a perder porque hay personas que saben que tienen ciertas diferencias y tienen cosas en su corazón negra y no van a tener la capacidad de hacer una llamada varón son problemas de ellos yo no puedo líder mírame yo no puedo tener el valor los que están detrás de cámara escuchen esto el cabito que está ahí yo no puedo cabito ay pues está durmiendo cabito no no él está en servicio dale no él se fue lejos cabito dime la razón yo no puedo saber que yo tengo un resentimiento negativo con el cabito yo tuve un resentimiento alguna diferencia que provocó en mi nivel de resentimiento no voy a decir rencor ni odio pero un nivel de enojo contra esa persona en mi interior algo que no se ve y yo di que cojo un micrófono fuera fuera sale por boca sale por nariz fuera pero saca el bendito saca el odio y el yo creo que es un espejo eso no es y el tuyo es un espejo echándoselo a ellos mismos que están pero y el tuyo cuando va a salir eh pero saca el corte oigan esto escuche modesto ayúdame aquí saca este corte y mándamelo esto lo vamos a tirar hasta para los centros espiritistas este corte oye esto ajá mira yo no puedo tener un resentimiento con alguien una diferencia con alguien y venir después con un celular en vivo fuera fuera sal por la boca pau pau y cambiar la voz porque cambian la voz pau no eso no es un celular eso es un espejo es un espejo reflejándote tú mismo sacándote ese diablo primero tú mismo no hay pa eh no hay manera eh tú te estás sacando ese diablazo tú mismo porque por eso es que ustedes Heredia los reprende ustedes por eso es que Heredia no quiere saber de ustedes entonces Heredia y yo somos los dos malignos ¿verdad? no no estamos en eso desde que Dios me movió hay desde que Dios me movió de ambiente Dios puso un metano ya en mi cerebro no no estamos para eso ya ey ya traté de de establecer el puente porque no hay pa hay pa hay pa no mi padre espiritual mi hija yo no puedo creer que después que tú te comes una gente por las redes sociales y que el otro ya tú estás hablando en lengua no no cuadra no da los cálculos no dan pero ven acá varón ¿y qué espíritu santo es ese? pues eso está raro el no mora en templo sucio no existe en la Biblia lo arrancan y se lo comien con espagueti y con salsa china ese verso lo arrancan eso no existe ¿cuál? el no mora en templo sucio eso no tiene que existir ahí no me hable de eso a mi varón entonces defender un interés no varón míreme si por un canal de YouTube yo me voy a perder que se elimine literal si por un canal de YouTube es que yo me voy a perder si por yo alterar un video es que yo me voy a perder YouTube que se vaya que se vaya para las M cien veces mil veces si por un canal de YouTube es que yo me voy a perder si por un canal de YouTube es que yo voy a perder la amistad de una persona que siempre estuvo ahí conmigo mejor que se pierda el canal con todo con tú y Satanás que se vayan para el infierno con tú y los secretarios pero ven acá varón esa es otra unos suscriptores con el diablo adentro te llaman a ti Wester me estuvo llamando pidiéndome y tú Wester me estuvo llamando pidiéndome y tú y tú con una mentalidad noble no un celo un celo como Wester hizo eso no lo voy a traer hermano hermano no voy a dar ni su número en mi canal para que no esté llamando a los suscriptores pidiéndole pero ellos piden más que el diablo porque el problema es que mira hay gente que yo no lo subo ni en estado hay suscriptores que yo no lo subo ni en estado yo cometí el error de subir un par de suscriptores en mi en estado al otro día ten cuidado ten cuidado porque hay porque es que tú no manito esto se está acabando se está y si te pongo a hablarte de la chapeadera de vieja que tienen muchos chapeadora de vieja hay hay un hay uno lambe cocote vieja manito pero adentro en el pueblo estamos hablando pero yo estoy hablando de gente de cotuín hay un grupete de chapea vieja hubo uno que se casó ya se acertó eso porque él mismo lo dijo yo hice mi chapeito Camilo lo dijo en un video pero ya él se le apartó pero han quedado unos chapea vieja que tienen la mala costumbre de hablar mal de la mujer de ellos para generar lástima para que le manden cuarto tú tienes que morirte pero no yo no me no puedo digerir no yo eso no lo puedo digerir no 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 yo no creo eso te estoy diciendo evangélico si se valiera aquí publicar los cáptures mira que hasta los cáptures se están falsificando ya yo estoy que no publico evangélico victimizándose en cuanto a relaciones matrimoniales de ellos para escaparar la atención de de ancianas hay muchos que son tan narcisistas que son de la persona que utilizan estrategias psicológicas para disminuir la parte emocional de la persona para ellos mismos subirlo y ellos ser el héroe de la persona entonces provocan en los suscriptores una dependencia emocional a tal grado que cuando ellos nos llaman al suscriptor el suscriptor se ve la obligación de mandarle 500 o 600 dólares para que cambie el teléfono porque dañan el teléfono de ahí y ahí cada vez que lo quieren cambiar lo dañan ellos mismos mételo en un saco de arroz y le cayó agua el teléfono que tú tienes de 6 mil y tú estás pidiendo uno de 40 ya te gusta el S24 y son el diablo manito son malos el S24 yo tengo 3 con él 3 años tú me llamas y se ve el audio a los 2 minutos y tú no me has visto a mí que necesito un teléfono yo compro uno y ya que el señor reprenda al diablo llévate de mí Dios me libre la persona aquí la gente de santidad que siguen que siguen en este programa este canal los que oran oren por el pueblo porque si esto está así hay problema tú crees que yo voy a salir de la pared de Jaina aquí a brisa del este a sentarme a hablar invento mira Jehová que me mate lo que yo estoy diciendo es tan cierto como estoy seguro que tengo un pantalón azul esto es así varón tú llegaste en México y me rompe eso tú llegaste con una ofrenda ahí bien no muchachos mira la gente hay que orar por lo menos tiene que haber un 1% de las personas que nos siguen que ora de verdad porque hay gente solamente que entre porque hay una hay una bendita hipocresía que es la que yo como que no yo lo que quiero saber que cuando una persona reprende mucho por una videollamada no una videollamada yo digo por un like reprende cosas no lo descarto porque pueda pasar cuando se ve el internet el espíritu santo se va o se mantiene vamos a dejarlo ahí es la pregunta o sea yo estoy aquí reprendiendo pau 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 se apagó la luz se dañó el teléfono por el momento yo lo que quiero saber si queda el mismo nivel la misma ufobia de reprender cuando se apaga la luz es para yo saber ay dios mío padre estamos aquí verdad estamos orando en vivo ajá patricia que estás ahí siento que en tu casa se mete un ángel ahora fuera entonces del otro le siguen la corriente ahhh si ay mi madre tú no has visto nada mándame eso yo digo pero yo digo pero yo digo pero los niños y son gente que ellos echan fuera el que está 10 kilómetros y el que está al lado de ellos no lo echan fuera adentro o sea como es o sea ahí tiene que haber dos cosas o ellos son ciegos o están fingiendo o es que el diablo que está en su casa es más grande que el diablo que ellos están echando fuera por un teléfono es que no es el diablo que le importe la ofrenda después de eso ah pues después de que la liberación ay mi madre hay una cuota hay una agricultura de siembra ay Dios este hombre este hombre vino con una hacha padre eterno espíritu sano bueno pero el culpable es de su heredia que él vive un evangelio de prosperidad heredia no está diciendo nada nada no yo no lo voy diciendo yo lo voy a chancear no te estoy diciendo que es el amor mío heredia es mío lo único malo que estoy en contra es que él no admite que hay tía ya heredia no está golpeando si abogado mi hermano se gana unos cuartos para meter ese apellido de pie a heredia hey pues un apellido clásico verdad heredia un saludo a mi hermano heredia donde quiera que se encuentre hey pues un apellido en verdad clásico oye el mío blanco no si se lo llevan el poesía norteamericano porque canta en inglés si no y uno paso hello with you a mi hey mi gente esto no es nada personal solamente Ritancio y Chilich oye tu canal tus redes este elemento llamado José Heredia se ha dado la tarea de cantar en inglés para disfrazar su verdadera nacionalidad amado es solamente Checha y Oriente está bien negro pido dale Dios le bendiga a todos este es el paul señores nada personal no estoy en contra de ningún testimonio estamos mi hermano en un contenido y en este contenido decimos dos o tres verdades pero lo amamos a todos siga testificando siempre y cuando usted meta la biblia y tampoco no lo traiga como una doctrina Dios le bendiga y Dios le guarde evangelito Dios le bendiga mucho síganos en Tito suscríbase shalom chau chau